Este proyecto es el inicio de una serie de conferencias, de una serie de exposiciones, de una serie de proyecciones de un documental que tenemos que se llama Tiburones de México, que pensamos hacer en varias instituciones. Se llama el proyecto Desmitificando Tiburones. Al cambiar la percepción de los tiburones y dejarlos de ver como asesinos despiadados, la gente va a tener más empatía por ellos y nos van a ayudar a cuidarlos. Tenemos como base la primera parte del semestre educar, concentrarnos en la Ciudad de México y posteriormente irnos más para adelante. Queremos llegar a 40 mil personas este año. Gracias por ver el video.